Y hola gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a la parte número 6 de Persona 3, edición especial Fez para el Playstation 2. La última vez fue una parte un tanto frustrante por el hecho de que ya voy comprendiendo cómo se juega el juego. Sin embargo, ya van dos errores críticos. Uno, no haber ido al Tartaro ese día. Dos, hacer que mis personajes queden exhaustos, cosa que me prohíba ir al Tartaro el día actual. Ay, así que ya pierdo dos días donde puedo subir de nivel, obtener ítems, obtener cartas para la arcana, etcétera, etcétera, etcétera. Ya vamos aprendiendo cómo se va jugando el juego y las estoy cagando horriblemente. Y como les dije, en el calendario hay unos días marcados en rojo, que son días de sucesos importantes. Por lo cual hay que tratar de no cagarla al día siguiente. También estamos viendo que nuestro personaje se está acercando bastante a otro que se llama Kenji. Kenji, perdón. Que posiblemente, yo creo, yo deduzco que se va a unir a nuestro grupo. Ya, estamos hablando mucho. Mejor vamos a nuestra recámara a Dormiers. Tarde en la noche. Tú estás muy cansado. No te sientes muy bien. Acostarse temprano. No, acostarse temprano. No me quiero arriesgar a que mi personaje se siga agotando. Porque creo que ahora venía próxima a una fecha en rojo, ¿no? Sí, miren él. Este sábado. No caché. Era como que creo que ahora sí puede ir al tártaro. Pero al día siguiente pasa algo importante. Así que voy a tratar de no sobrecargar mucho a mis personajes. A ver, dice. Esto. Escuchando a la chica. Esto. ¡Oh, hey! Esto. Tú sabes que Bookstore es tienda de libros. Tú sabes que la librería. Esto. Está en el mall. Esto. Tiene una gran reapertura hoy. ¡Oh! La tienda de libros. Esto. Sí. Esto. Vamos a la estación Iguata. Esto. Y después tienen que cruzar. Ah, ya. Me están dando las instrucciones para ir. No sé si tendríamos que ir a la tienda de libros. Pero bueno. Ahí vamos a ir callando. Y ya es después de clases. ¡Oh! Fue bastante. Ojalá todas las veces las clases pasaran así de rápido. Aparentemente la tienda del Bookstore. O... Bueno, es librería. Pero no sé. Tienda de libros. Lo que sea. Está. Esto por el... Quieres ir a la tienda. Interesante. Y mis amigos no están. De acuerdo. Vamos a la famosa librería. A ver. ¿Kenji? No. Casi. Yo solamente le digo que sí a todo. Ni siquiera sé qué acabo de hacer. A ver. Era en... Acá está. En la estación Nibatoi. Que era cerca de aquí. Que estaba en la librería. Ah, no recuerdo todas las instrucciones. De acuerdo. Por aquí me voy, ¿cierto? Sí, por aquí me voy. Así que... Tengo que seguir investigando. ¿Qué onda? Ah, tenía que apretar. Pensé que podía seguir subiendo solo. ¿No? A ver. Hice algo. Ah, no. Pues está en la estación. No es el mole. Tengo que ir investigando un poquito más. So... Ah, por acá puedo ir. Sí. Y esta es... Wild... Estos... Hamburguesa de pato salvaje. Bookstores. Aquí está. Bookworm. Es bastante pequeña. Oh, Dios mío. Cuántos libros. Y en anciano y en anciana atendiendo. Vamos a ver. ¡Es un anciano! ¡Bienvenido! ¿Qué puedo hacer por ti hoy? Tenemos esto mercancía fresca. Lo siento. ¿Cómo puedes ver? Ah, no. No tienen mercancía. Pero de aquí... Lo siento. As... As you can see, we don't sell fish here. ¿Por qué dice que aquí no vendemos pescado? No me importa el pescado. ¡Ey! Tú eres un estudiante. Tú vienes de Koukan, la escuela, ¿verdad? A ver... Eso significa que probablemente... Una... Persimmon... Persimmon tree. ¿Algo del árbol de persimmon? El árbol de persimmon. Sí. I'm serious. A ver... Si tú... Que asumo que es plantar. Eh... En nada. Ok, parece que es algo importante que tenemos que... Ah, no sé. No entendí nada. Según yo, nos van a ganar una semilla del X árbol y lo tenemos que plantar en el patio. No estoy seguro. Oh, disculpa. Él es... Esto... He's rambling unlike an old man. Él no... Él... No sé. Just... Ah, dice... Él está solamente disparando cosas como ancianos. Solo ignóralo. Los dos están hablando cosas extrañas. Voy a una librería. La vieja me dice que no venden pescado. El otro web me empieza a hablar de árboles. ¿Eso fue todo? ¡Tor visita a la librería ever! A menos que sea otro. A ver, exploremos un poco más. ¿Qué es esto? Ah, esto es de cocina. Ya, por aquí se sale. Y aquí hay... Nada. Y por acá están construyendo. A ver, vamos a subir. A lo mejor no capte bien las instrucciones. Quizás era otra. Porque decía que eran reinauguración. Para hacer una reinauguración, esa fue bastante aburrida. A ver. Ah, ramen. No, no, no. Gracias. Aquí. Restaurante. No, gracias. Mi dinero lo voy a guardar solamente para ítems. Y este es... Tienda dulce. Oh. Ya. A ver. Y aquí tenemos... Beef bowl. Es como una... Beef es carne. Creo que es una especie de mini carnicería. Book on... ¡Ay, era acá arriba! Manga. ¡Oh, vende el manga! ¡Entra! Ok. Tal vez no era por aquí. ¿Wanath? No. Creo que era... Creo que era la de abajo. Ah, no estoy entendiendo nada. ¡No entiendo nada! Soy el peor jugador de Persona 3 que existe. A ver. Entremos de nuevo. No. Como que ya... Voy a tratar de... Voy a concentrarme y leerlo lento. A ver. Mencionó... El... Árbol de Persim... ¡Ah! Espérate. Esta es una de libros usados. Tal vez hay un libro en la escuela que él necesita. Y tenemos que irlo a buscar. A ver. Ya. Esa es la conclusión que yo saqué. Vamos a cachar qué onda. Voy a tener que volver a la escuela. Estas están de las peores situaciones que existen. Volver a la escuela después de haberse ido. Habla algo de un árbol. No sé si se refiere al que el libro trata de un árbol. No, porque estas son flores de cereza. No sé si habla de un árbol o si de un libro que se refiere a un árbol. A ver. No. Y si no encuentro nada, simplemente voy a volver a los dormitorios. Ay, Oscar, ¿por qué no puedes estar aquí? Tú sabes todas estas cosas. A ver, entonces... Ahora si puedo explorar la escuela, me voy a adombrar más. Típico RPG largo con muchos puzzles. A ver. Este es el baño de hombres. Sala de música. Yo creo que aquí hay que buscarle esto. Cuarto de... A ver. Y acá está. Cuarto de ciencias. Cuarto de música. Cuarto de arte. Laboratorio. 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 Sala de arte. Sanitario. Escape de emergencias. Ay, ¿por qué tiene que ser tan largo? Supongo... Bueno. Supongo que hay algunas habitaciones que no podremos explorar porque ya es... Es hora de salir de clases. Segundo piso. A ver. Ay, bien. Ah, interesante. Un techo. Ah, no es tan grande como yo pensaba. Estas flores... Ya. Acá... Tengo que decir que yo les dije que no me spoileen. Pero me encantaría que me spoileen esta parte para saber qué mierda tengo que hacer. A ver. Este es... Salón de clases. PeaRoom. No sé qué es un PeaRoom. Este es... Salón de clases. Salón de clases. Este es... Este es del consejo estudiantil. Está cerrado. Eh, ya. So. A ver. Este es... Salón de clases. Estos son los baños. ¿Tenemos algo en el baño de mujeres? Casi. Y no. No tengo idea qué carajo hacer. Así que mejor vámonos a los dormitorios. A lo mejor le voy a decir a Junpei o a Yukari qué está pasando al respecto. Ay, sí se ve. Falta investigar por aquí. Peor video ever. No estoy haciendo nada. ¿Por qué avanzo tan lento? Algo me dice que en ningún momento ero en la escuela. Eh... A ver, niño extraño. No. Enfermería. Oh, puedo entrar a la enfermería. ¿Puedo ayudarte? A ver. Sin embargo, es... Ahora vuelve a clases. Ah, pues... Uh, puedo ir con él. Uh, la wea, wea, la wea fue, me fue un culiao, la wea fue, we, 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 we. Puedo ir con él si me siento cansado. O sea, que perfectamente podría... Biblioteca. Sí, quiero entrar. Ya vamos a encontrar un... ¿A estudiar? No sé si vas a estudiar. O a buscar un libro. A ver. Pero si estoy cansado, puedo ir a la enfermería. Estudiaste sin problemas. De acuerdo. Eso no era mi intención. Yo quería buscar el otro libro. Casi. Pero si estoy cansado, puedo ir a la enfermería. Weón, weón, la wea. Weón, weón, la wea. Oh, o sea... ¿Dónde has estado? Al parecer te estaban esperando. ¿Puedo ir a la enfermería si estoy agotado? Significa que si organizo bien mi tiempo, no voy a perder los días. Ya. Let's see here, please. A ver. A ver, dice. Es un buen día para explorar los pisos del tártaro. De acuerdo. ¿Dónde está la senpai para que vayamos al tártaro? Senpai. 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 Está cerrado. Déjame leer bien lo que dijo, por si acaso. No entendí ni una mierda. O sea, entendí algo. Parece que... Chucha, no sé. Es raro. A ver. No quiero ir a mi habitación porque sé que si voy, voy a perder el día de nuevo. Pero tampoco sé si tengo que hacer algo afuera. Tampoco entendí las instrucciones a qué hora era la reapertura de la... A solamente poder ir a estos dos lugares. Olvídalo. Olvídalo. Pensé que podía ir a la librería durante la noche y algo iba a cambiar. Es que en serio, subí muy pocos niveles. Y el día domingo pasa algo importante y si voy así me van a hacer mierda que ya subieron que son nivel más. Pero me dicen que es muy peligroso ir al tártaro en el estado en el que estoy. Estoy obligado a irme al día siguiente. Ah, acá está Yukari. Mitsuru Senpai. Ah, está en su cuarto. Tengo que ir a buscar a su cuarto. Soy muy joven para estar cansado así. Espérate. Espérate. Ya. A ver, busquemos a Mitsuru Senpai. Este cuarto está vacío. Yay. Ay, ¿cuál es el cuarto de Mitsuru? A ver, porque el de acá, la punta, es el mío. Este es el... Akihiko. Ya. Junpei. Ya. Este cuarto está vacío. Y este es el otro cuarto vacío. Tenemos que ir al siguiente piso. Parece que los hombres nos dejan abajo y las mujeres están arriba. Cuando yo voy a hostales o estas cosas, las pocas veces que salgo de vacaciones, me gusta ir más arriba. Ya. Este cuarto está vacío. Este es el cuarto de Mitsuru. Puta. Este es el cuarto de Yukari. Y nada. Ni una mierda. A ver, este es el... Ya. Y este es el de las mujeres. Y puedo seguir subiendo, ¿cierto? Y aquí... Esto es. La puerta está cerrada. Y no puedo seguir. Ya. ¿Saben qué? A la mierda. Vamos a dormir tranquilamente y que este... Este grupito de hueones descansen. Blocks. De acuerdo. El universo no es tan grande como yo pensaba. Sin embargo, estamos perdiendo muchos días. Ahora viene el día de color rojo, que es algo importante. Y siento que las voy a cagar. Bueno, tú estás descansando. Pipi, 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 pipi. ¡Oh, es Kenji! Hey, this is Kenji. ¿Tienes tiempo para que hablemos? Eso creo. Chequemos el social link. Ya, que tanta hueá. Para no perder tanto el día. Estudiar y después irse a dormir. Ya dormiste mucho el día anterior, así que ahora creo que puedes estudiar un poco más. Estudiar hasta en la tarde, así que simplemente repasa lo que viste. Y... Duerme. Y así es como llegamos al susodicho día importante. Ay, Dios, espero no cagarlas. Ya es... Die time. Es como mediodía. Ah, fuiste al bukán con Kenji. Interesante. Kenji está actuando como un niño. ¿Ya? Entonces dime. Entonces. Esto. Eso es lo que voy a... Eh, profesora. Eh... Tenga esto. Y ella dirá. Oh, no te preocupes, Kenji-kun. Yo te ayudaré y juntos... Eh... No sé qué cosa haremos. Y eso hace como que el Wenya está planificando cómo declararse su profesora. Ay, qué raro. Eso no va a funcionar. Es perfecto. Creo que es... Es como que creo que... Tal vez. Oh, ok. Gracias por el aviso, viejo. Se siente feliz. Your relationship, Colby? Se estaba haciendo más fuerte. Se volverá más fuerte pronto. Mierda, yo quería hacerme más amigo de Yukari. Y me estoy haciendo amigo del chico raro. ¡Aléjate de mí, niño raro! Nah, no importa. Yo cuando iba a la escuela, también era un niño raro. Como que... Tienes que siempre seguir lo que hace el resto para que el resto se acepte. ¡Eso es una mierda! Uno siempre tiene que ser amistoso y ser amistoso con los demás. Y hacer unos buenos grupos. Y que todos se lleven bien. Bueno, eso es lo que yo digo. Ojalá no exista el bullying. Que todas las mierdas se lleven bien. Y si no se llevan bien, por último que se respeten. Pero no andar jodiendo a los demás. ¿O no? Ya me salió el tema. Ya. Ahora dime que podemos ir al tártaro. ¿En qué te puedo ayudar? ¡Ira del tártaro esta noche! ¡Yay! Espérate, ¿es optativo? ¿Significa que los días rojos no son importantes? No importa. Sigo sin entender muy bien cómo es la mecánica de este juego. ¡Alguien que me explique, por favor! Les dije que no me spoileé nada porque quería ir aprendiendo solo. Pero me estoy dando cuenta que solo la estoy cagando. Alguien que me ayude. ¿Qué tengo que hacer para hacerlo bien y no cagarla? Ah, a ver. A ver, yo podía ir acá, ¿cierto? Para hablar con Igor. Bienvenido al cuarto. ¿Ves? Ya, ya. Ah, me está explicando lo que ya sabía. Ah, acá podemos fusionar personas. Eh, eh. Me gusta, me gusta, me gusta. Ya. Ya, aún no hago normal. Yo tengo a mi pixi. Y a... Espera. Y... Lo siento. Pero tú no tienes... Ay, necesitas... A ver. Y se junta un pixi con otra pixi. A ver. Pucha, es que no... Ya, a ver. A ver. Ya, no importa. Mejor eso lo voy a ir viendo con el tiempo. Ay, Oscar. Ayúdame, por favor. Oscar, lo digo simplemente porque... Él... Es muy bueno en la saga de los personas. Ya que jugó este, jugó el Persona 4. Y se maneja bastante en el tema. Ahora yo quiero ver una cosita. Yo puedo cambiar a Orfeo. Pero, no sé, no quiero cambiar a Orfeo. La verdad es que estoy bastante contento con el... ¡Ah, la mierda! Vamos al Tártaro. Ya. Ahora también saqué la conclusión de que para no... Agotar a mis personajes. La idea es llegar simplemente y subir directamente... A los pisos. Ya. La habitación es diferente. A ver. Hay que ir con cuidado. ¡Mierda! Ya. Ay, al parecer sí o sí voy a tener que hacer una batalla. ¡Uh, muchos yenes! ¡Alejate de mí! ¡Ah, los pisos! ¡Ah, los pisos! ¡Mierda! ¡Y ahí estaban las escaleras! ¡Y bufú! ¡Auch! ¡Lejamos a tirar un Aggie! ¡Y! ¡Tah! Excelente Ahí viene Ahí está la medicina Ya La medicina Solamente porque golpearon a A Junpei Ya Y acá yo seguía y había más ¿No son las escaleras para avanzar? ¡Mierda! ¡Acá están! Ya First attack Vamos a tirarle un bash Otro bash Y... ¡Pum! Ah, escapó Ahora no tengo... No sé si cuando escapan Igual me dejan experiencia ¿Me pegó él o lo pegué yo? Nadie le pegó a nadie Fire 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 Another enemy down There's only one left Excelente Y ahora High-tech sandalias Eso fue raro Están como sandalias de High-tech Es como de técnica A ver Y por acá subimos al piso siguiente Excelente Vamos rápido Son No sé cuántos pisos Solo sé que no hay que perder mucho tiempo Para no agotar a nuestros personajes O eso creo ¿Fue choque de nuevo? ¡No! ¡Me pegó! ¡Pero yo lo golpeé! ¡Mierda! Voy a tirar un bash Y... ¡Pum! Excelente ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡Uy! Bien Ya no sé hasta cuándo vamos a volver a subir de nivel Un Yusumaru Oh, verdad que acá uno puede ir cambiando de ítems Tampoco lo he ido haciendo Perdónenme, soy nuevo Así que un día voy a tener que sentarme Aprender la consola Y empezar a analizar Ya, tú vas aquí, tú vas acá Tengo que equipar esto aquí Tengo que equipar esto allá Acá están las escaleras Sigamos subiendo No sé si vamos a llegar a algún fin Con todo esto Detecto tres sombras En este piso En el área como central De acuerdo Sí, tenía que llegar a este piso La vez pasada Pero si me quedo batallando Agoto a mis personajes Así que... Espérense Ah, de acuerdo Este piso es más monótono Hay que ir con cuidado ¡Espero que no sea un jefe! Eso es Disculpen Excuse moi You have luck Ah, eso es para volver Hoy, o sea que puedo volver Significa que aquí hay algo peligroso Jefe O no sé si es primer jefe o subjefe Pero son sombras fuertes Buena suerte Estén centrados Es como... Técnicamente es el primer jefe Y la música cambió Ya, ya conocen la táctica Vamos a usar aquí A ver si es su debilidad O si las estamos cagando Se curan con fuego Bien No les tengo que tirar aquí Entonces su debilidad Técnicamente es buffo Entonces vamos a tener que ir usando Bash Au Pegan harto Garu Ay Voy a curarme este turno Y al turno siguiente voy a empezar a usar bash Bien Excelente Excelente Ahora golpeenlos Porque el Klaive es una técnica súper fuerte Falló Yay One more Excelente Bien Bien, bien, bien Garu Qué bien, qué bien Ya todo está bien Garu Garu no eres el El personaje de Puka A ver Sabía que necesitaba un nivel más para este día A ver, ya Ocupemos bash Queda poquito Si matan a uno ya queda menos Excelente Uno menos Debilidad One more Excelente One more Excelente Oye, esas cosas resisten mucho Ahora tiran Garu Ojalá golpeen solamente a Yukari Porque ya tiene buena Olvidenlo Ya, un bash Espero que Miren, voy a tirar bash Espero que no se concentren en mí Porque si tiro bash Pierdo vida Y después Esos dos pájaros me atacan juntos Tal vez muera Y yo quiero atacar en este turno Y al turno siguiente curarme A ver, a ver, a ver Si la estrategia sale bien Falló Yay Me encanta fallar Crítico Crítico Excelente Excelente Bien Junpei Garu A Junpei Ay, me puedo Me puedo arriesgar a tirar otro bash Falló Ya saben que no voy a hacer más bash Y ahora Evasion Raid Reward Excelente One more Ah, no Ahora ataques juntos Ay, aguantó esta mierda Ay, Dios No Ataque normal Tú no aguantas más de este turno Falló Debí haberme curado Debí haberme curado este turno Garu A Mi Ya Pero este turno lo hago Ya Ustedes chicos maten al pájaro Yo los curo Yo soy el Yo soy la enfermera Ya Creo que estamos mejor Clave Bien 40 Uh Subí de nivel Sí Ya era lógico Sí Esto Fue mucha experiencia Estamos en qué nivel Ya Nivel 5 Nomás Vaya Pensé que estaríamos mejor Subió la Ya Entonces Puntos de espíritu Ya Tu persona también subió a nivel 5 Oh Y podemos seguir avanzando Excelente Ya Y aquí es donde podemos Seguir subiendo O bajamos O qué onda pasó Ah no Aquí fue donde Podemos seguir subiendo Sigo sin entender Cómo es esto Del tártaro Como que aún no lo entiendo Al 100% Podría Pucha Podría Volver Porque Ya hicimos la misión De encontrar Las tres sombras Extrañas Pero Siento que puedo perder Experiencia Pero Siento que voy a Agotar A mis Personajes Y así No vamos a poder Entrar al tártaro Al día siguiente Sí Ya Volvamos 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 Prefiero no arriesgarme Ya que aquí me faltó Quizás un nivel De experiencia Pero al día siguiente Vamos a mandarle Más con todo Ah este es el Terminal Piso 1 Piso 5 ¿What? Ay estoy en el Quinto piso Significa que ahora Me puedo ir al Piso Ah buena 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 Creo A ver Sigo piso 5 Estoy en el Quinto piso Ay que bien Yo pensé que iba a tener Que dar como mil Vueltas por el Trártaro Ahora me puedo ir Directamente al piso 5 Me gusta Me gusta Me gusta Piso 1 Por favor Me gusta Me gusta Nos podemos ir Directamente Al piso 5 Que buena Entonces Ahora Veamos el Progreso Ha explorado 5 niveles De la torre Por favor Proceda Veamos Como está El resto Yukari Está Bastante Bien Y Jump Está Bastante Bien Pero Es que no me quiero arriesgar Eso es lo que pasa Por eso es que Pucha Podríamos tratar De explorar un poquito Más El Tártaro Verdad que los mapas Cambian cada vez Ah no No cambió Ahora estamos Directamente Al piso siguiente No sé si esta sea Muy buena idea Hold on A ver Cuidado Las sombras En este piso Son diferentes Son diferentes A las demás Significa que aquí hay otra batalla Importante La hueón La hueá Fue bueno haber vuelto Ya y Son enemigos diferentes Recuerden que los de cara roja No los pueden atacar con fuego Así que le vamos a tirar Vas Y la música también cambió Pero les dije que no tiren a aquí Ah igual fue efectivo Y poca experiencia Qué bonito Ya Entonces exploramos 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 Aquí está para ir al siguiente piso Y aquí hay una sombra Y por aquí hay Para volver Y acá hay un portafolios Oh no 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 Solo sombras Ya Volvamos Piso 6 Piso 6 Significa que este es el piso Número 7 Esperen Ahí está de nuevo Detecto una poderosa Una poderosa presencia Acerca de ustedes Esa es una sombra normal Este es como un callejón Sin salida Un enemigo Una cuestión para volver Hay algo que debería encontrarme Que aún no encuentro Ya Una batalla Bien De cara azul Fuego 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 Posiblemente Hay un montón De enemigos Y diálogos Que hay que tener cuidado Por el hecho De que Perdí varios días ¿Se acuerdan? Así que seguramente Ahora estoy explorando Lo que debí haber explorado Hace días Y la experiencia Que debería haber sacado Hace días Mierda Me pegó No importa Este lo mato Con puro aquí A ver Y ¡Pum! Ya One more Y ¡Ton! Y uno más ¡Ton! Too easy Y ahora ¡Monedas! Para ser un asqueroso millonario 580 yenes Más experiencia Y ¡Ana! Esto tiene Rushcord Ok Entonces seguimos Seguimos Y una sombra Batalla obligatoria Parece Porque no tengo como ¡Escapar! ¡Cofre! ¡Cofre! ¡Muchos yenes! ¡Corre! 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 ¡Ay! Me acorraló El bueno está buscando Pelear conmigo Uy Son muchos A ver Ahí Un bash Sobrevivió Mira el puto Bien Y un Clay Ojalá lo mate con eso Bien ¡Bien! ¡Ay Dios! Yo ya veo que se me agotan mis personajes Acá están las escaleras Es que yo quiero llegar al piso 10 Llegando al piso 10 Para después irme ¿Están bien? Don't push yourself Es como no se esfuercen demasiado Sí, sí Yo igual siento que Los estoy agotando de más Entonces yo voy por acá Yo solamente busco las escaleras ¡Uy! Ahí hay una sombra Ya Y si me voy por acá Hay una sombra también Partiendo con ventaja No es tan malo Y ¡Pum! ¿Garu? ¿Tú puedes hacer Garu? ¿Y por qué no lo usaste antes? Mierda Ya se me agotó uno Sí, yo sabía que esto iba a pasar ¿Vamos en el piso 8 o en el piso 9? Tengo un callejón sin salida ¡J! Debimos habernos ido por el otro lado Estoy cansado Checar status ¿A lo mejor lo podemos ayudar con algún ítem? ¡Ah! ¿Aca es donde se cambia de arma? Ya te vamos a poner el Yusumaru porque pega más Mira esto para más defensa Teníamos 1000 ítems para mejorar su estado Y ahora con Yukari Ya Ella está bien Pero no sé hasta cuándo Ya tiene el arco de práctica ¿Tú tienes algo aquí para Request Healing? Ojalá que eso pueda mejorar el estado de Yunpei Ojalá Yeah ¿Y nuestro personaje es con el Start? No No sé cómo todavía personalizar a nuestro personaje ¿De acuerdo? Acá hay una sombra Si peleo capaz que se me agote la otra Así que mejor corre, 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 corre ¿Y otra sombra? Mierda ¡Corre! ¡No! ¡No! Callejón sin salida ¡Y mira! Eran puros de hielo Estos son fáciles de matarlos Y el video nos está quedando súper largo Es que de verdad quiero llegar al piso 10 Ay, estoy No sé por qué siento que mientras más juego Más la estoy cagando Porque claro Como todo RPG Sé lo que es subir de nivel Dar vueltas y esas cosas Pero no es bueno que se me agoten los personajes Ay No sé si lo estoy haciendo bien Nunca había jugado persona antes Que nadie esté cansado Que nadie esté cansado Bien Eh, ya Y Quiero la carta de curación Aunque ya esté curado Eh Porque igual Quiero cualquier cosa menos Ay, no era necesario Porque ya tenía toda la vida Pucha Como que en esta parte La pixi ya hubiese sido más útil Entonces yo puedo ir por acá Y hay otra sombra Me cago Y escaleras Escaleras Anguila Ok, no Y entonces me voy por acá Oye, este piso es gigante Esta es una sombra Una sombra Una sombra con un cofre importante Bueno, aparentemente importante Y me largo a la mierda Tenía unos cagades llenes No eran importantes Y me voy a la mierda Al parecer Solamente tengo que irme por Por acá Entonces yo Hay dos sombras Qué rico Mientras más golpes Creo que aumenta La posibilidad De que se me agoten Usa Garu Bien La magia de viento Era Garu No me acuerdo No te agotes No te agotes No te agotes Bien Obtuviste un arco de práctica Ya tengo Algo ha cambiado dentro de ti Orfeo subió un nivel Entonces Suave Aumentó algunos stats Acá hay una Esta cosa Muchos yenes Y yo quiero ir para allá Y la sombra me está esperando La sombra me está esperando No más Ay Dios Yo solo quería llegar Al décimo piso Creo que me estoy Exigiendo demasiado Mis personajes Tomando en cuenta Que estaba en el quinto Que no se cansen Que no se cansen No Ya quiero la moneda Solo por el dinero Soné tan don cangrejo Con eso Ya Ahora solo quiero irme Ya Me da la mierda No se ni en que ¿Qué es en este piso? ¿No hay como irse? O soy yo O estoy perdido No se Sombra 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 Por aquí no Ay Mierda Es la Es la muerte Ya me habían Advertido Que en este Mierda Me está siguiendo Hay que buscar A Junpei ¿Se puede dar la vuelta? Ahí están Las escaleras De mierda Muerte No me sigas ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ay Yo solo lo hice Pensando en que Si la muerte te toca Cagaste Ay Bien Llegamos rápido A este piso Ya perdí la cuenta En que piso voy Solo es porque Quiero llegar Al décimo piso Y tener el siguiente Nivel del tártaro Y no tener que Explorar tanto Detecto Tres poderosas Sombras En esta parte De nuevo Estas de nuevo Como una parte Con jefe Ya tú Cúrame No Eso no Eso no Eso no Eso no Eso no No Tú Entonces Ah no Pero yo acá Puedo irme ¿Cierto? Si yo A ver ¿De qué color Son las caras? No puedo verlas A la mierda Ay Ay No sé Me quedo No no Me falta un compañero Vuelvo 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 Interesante Hay guardianes En el tártaro Que cada cierta cantidad De pisos Es como que yo Ahora llegué El décimo ¿Cierto? Bien Logré Lo que quería No es que quería Dejarle en el piso A Junpei Con la muerte Pero es que Ese weón Me va a odiar El social link Va a bajar Porque lo dejé Abandonado Al menos Mi personaje No está Tan agotado Ya Volvamos A los dormitorios Bueno Se subieron Hartos niveles Obtuve algunas cosas Avancé bastante En el tártaro Avancé 10 pisos Lo cual Yo no sabía Que era 5x5 Así que ahora Voy a dejar de dar Tantas vueltas En todo caso Tengo hartas cosas Que averiguar todavía No sé Qué significan Los días rojos A lo mejor Ni siquiera significaban Días feriados O esas cosas Tengo que ir aprendiendo Más del juego A ver Buenos días Uy miren Ya llevo casi una hora Estoy bastante agotada El domingo Ya Sonó la primera campana Ahora dime Que va a cambiar A después de clases Por favor Necesito ir a guardar No Un discurso Gracias Entonces ¿Para qué será esta asamblea? ¿Es por los recientes incidentes? ¿Quién sabe? El director no sabe Nada acerca de lo que pasa Con las sombras Lo estoy saltando Porque me queda poco tiempo Mi capturadora También tiene un límite de grabación Que son Que es una hora Y voy en el minuto 52 Como que ustedes ya cacharon Más o menos el juego Creo Acá hay un discurso Acerca de lo que estaba pasando Y la weá Ay hora de almuerzo Me estás jodiendo Y llegó Mitsuru Ya ¿Por qué yo? A ver Ya Y ahora es Tarde Pero no dicen Después de clases Por favor Avanza rápido Juego Sí, sí Matemáticas Esto no le importa a nadie Mierda No sé Ya Casi Su respuesta fue incorrecta ¡Demonios! Después de clase Kenji no me molestes Por favor Por favor Déjame ir a... No Déjame ir a guardar Déjame hablarme Sí, ya caché Cómo va la historia Tú vas haciendo tus amigos Esto Tú eres un chico Que eres como el que... Bien 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 Hora de irse a casa Hora de irse Hora de irse Hora de irse Bueno Ya voy cachando más o menos la historia Tú eres un chico que no sabes por qué No tienes recuerdos Y... Te está investigando este grupo Porque aparte de no tener tus recuerdos Tú estás en la... Esto relacionado con el acontecimiento de las sombras Y los ataques Y eres capaz de percibir eso durante la hora oscura Y tu persona puede batallar junto a otros Tú vas conociendo gente que tiene más o menos la misma habilidad Y vas desarrollando lazos sociales Lo cual hace que tus personas y tú actúen mejor De paso la organización te pide unas cuantas misiones en el tártaro Porque no cualquiera puede entrar al tártaro Y tú tienes que ir explorando anomalías dentro del tártaro Lo que explica el ataque de las sombras No es una historia tan difícil de entender Creo Porque sigue siendo el inicio del juego Pero ya vamos en el décimo piso mierda Y ahora cuando entremos en el décimo piso hay una batalla de jefe Yo voy a los dormitorios única y exclusivamente a guardar Porque tengo ganas de explorar Pero el video ya es larguísimo Durante la noche Mitsuru Senpai pregunta Si te unirías al consejo estudiantil Estoy seguro que el consejo estudiantil Comillas Es la forma en que está este grupo de los chicos que manejan personas Y ven el tema del tártaro Estoy casi seguro que es como una organización infiltrada en la escuela Para hablar con los chicos que tienen estas habilidades Y estoy casi seguro que Kenji se nos va a unir al equipo No sé en qué momento pero que se nos va a unir Y el video nos quedó muy largo Creo que hablé muchas tonteras Y simplemente me dediqué a... no sé Los chicos están agotados y necesitan más días para descansar Olvide ir con el enfermero El enfermero que podía ir a visitar si mis personajes se sentían agotados Jugando como las pelotas ¡Yay! Bueno, así se aprende, ¿no? Nadie juega un juego genial por primera vez, ¿cierto? Hola Bueno, vamos a guardar Fue un video bastante largo Pero creo que videos así de cuarenta y tantos, cincuenta minutos Son ideales para la persona Porque hay muchas cosas que explorar Y con videos de media hora no es suficiente Déjenme en los comentarios ¿Le gustó el video o es demasiado largo? Por favor, díganme Ya, grabamos nivel 5 Y yo creo que pasando al nivel 6, ¿ya? Y eso, gente No sé qué más... A ver, ¿podemos ir al tártaro esta noche? Se puede ir al tártaro Pero eso lo vamos a ver hasta la parte siguiente Sin nada más que decir Yo soy Axel Me despido Y... ¡Bye, bye!